Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, saludo a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas digitales, de manera especial a mis queridos amigos rotarios. En ejercicio de las funciones que la Constitución y las leyes del Estado me confieren, presento iniciativa con proyecto de decreto para que se declare el 23 de febrero de cada año como el Día Estatal del Rotarismo Mexiquense, con base en la siguiente exposición de motivos. Helen Keller refiere con razón, solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho. Esta frase bien ilustra aquello que es una gran verdad, el trabajo en colaboración en equipo y al servicio de los demás es uno de los pilares de la existencia humana. Desde la mutua compañía que nos hace sentir mejor hasta el desarrollo tecnológico más sofisticado, las actividades humanas se sustentan en la colaboración y el trabajo compartido. En este marco destacan aquellas que nos permiten ser mejores como seres humanos. ¿Y qué actividad más humana que hacer del conocimiento mutuo y la amistad ocasión de servir? Justo como lo han hecho los clubes rotarios desde su origen. Rotary International es una organización fundada el 23 de febrero de 1905 en Chicago, Estados Unidos y cuenta actualmente con 36,350 clubes distribuidos por el mundo y con más de 1,194,000 socios. El servicio humanitario que brindan los clubes rotarios es muy variado y abarca la prevención y tratamiento de enfermedades, la salud materno-infantil, la alfabetización y la educación básica, la paz y la resolución de conflictos, el desarrollo cívico y económico de las comunidades, agua y saneamiento, así como el mejoramiento del medio ambiente, por mencionar algunas causas. Como entidades aconfesionales y apolíticas, están abiertos a todas las razas, culturas y credos. Además, son semilleros de liderazgo positivo en la juventud, ya que dentro de sus programas sobresalen Interact, dirigido a los adolescentes de 12 a 18 años, Rotaract, destinado a jóvenes a partir de los 18 años y el programa de intercambio internacional de jóvenes de 15 a 18 años. Actualmente, en la República Mexicana, existen 605 clubes con 9,652 miembros que día con día dan muestra de trabajo altruista en beneficio de la comunidad, destacando por sus aportaciones en la búsqueda de alternativas y soluciones a problemas ingentes que afectan el desarrollo de las personas y sus condiciones de vida. Particularmente, el rotarismo en el Estado de México comenzó su presencia activa el 12 de agosto de 1943, con la entrega de la Carta Constitutiva al Club Rotario de Toluca. A la fecha, se tiene el registro de 26 clubes rotarios ubicados en el territorio mexiquense, siendo estos los siguientes. Arboledas Atizapán de Zaragoza, Bellavista Atizapán, Bosque Real de Whisky Lucan, Ecatepec, Florida Satélite, Iscali, Las Torres Satélite, Los Reyes La Paz, Metepec, Ojo de Agua, Renacimiento Naucalpan, San Cristóbal, Sayavedra, Tezcoco de Gante, Tezcoco, Tlalnepantla, Tlatoani, Tezcoco, Toluca Centro Histórico, Toluca, Toluca Suroeste, Valle de Toluca, Valle Escondido, Calostoc, Xinantecatl-Metepec, Sinacantepec y Zona Esmeralda. Siempre con una actitud y vocación por servir a los demás, los clubes rotarios en el Estado de México han dado ejemplo de arraigada vocación para servir a los demás y de actuar bajo elevadas normas éticas. Hoy, ante la presente circunstancia sanitaria, queda de manifiesto que si existe una labor importante es aquella que nos permita ser mejores personas, es decir, ser personas que dan de sí antes de pensar en sí. Por ello, estimamos con alto aprecio la labor que llevan a cabo los clubes rotarios en favor de la sociedad mexiquense. Mediante acciones encaminadas a la promoción de la paz, la lucha contra las enfermedades, el suministro de agua y saneamiento, la protección de madres e hijos, así como apoyo a la educación, desarrollo de las economías locales y la protección del medio ambiente. Precisamente como un acto de reconocimiento, los congresos de Coahuila y Chihuahua declararon el 23 de febrero como el Día Estatal del Rotarismo. Asimismo, en otras entidades se ha establecido el Día del Rotarismo en el Estado de Colima, el Día del Rotarismo Morelense, el Día del Rotarismo en el Estado de Guerrero e incluso en su momento la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, declaró la misma fecha como el Día del Rotarismo. Es por lo anterior y como un merecido reconocimiento a su solidaridad y trabajo altruista que se somete respetuosamente a consideración de la 60ª Legislatura del Estado de México, la propuesta para declarar el 23 de febrero de cada año como el Día Estatal del Rotarismo Mexiquense. Asimismo, quiero hacer un reconocimiento postmortem a un insigne rotario, Frank Devlin, uno de los dos mexicanos que llegó a ser presidente mundial de Club Rotar International en el ciclo 2000-2001 y presidente de la Fundación Rotaria Mundial en el ciclo 2005-2006, quien realizó tareas en favor de las clases más necesitadas en nuestro país y al mismo tiempo impulsó a la juventud mexicana a participar en el mejoramiento y superación de nuestra gran nación. También reconozco a Carlos Canseco, un distinguido rotario, presea Belisario Domínguez y quien inició en 1985 el programa Polio Plus, lo que ha hecho posible que los rotarios y sus aliados estén a punto de erradicar el virus de la polio en el mundo. Por lo expuesto y fundado, se propone el proyecto de decreto que adjunto se acompaña. Muchas gracias.